Quieren revisar toda la historia y lo que es peor además es que quieren hacer una legislación que va contra la pluralidad, contra la democracia, para persiguir a los que piensan de otra manera. Es decir, aquellas personas que consideren y están en su derecho, pues de decir que durante los años en los que estuvo Franco en el poder se hicieron estas cosas o aquellas, como se aplica una legislación restrictiva, resulta que al final le puede caer a usted la fiscalía que quiere montar y acusarle de estar defendiendo ideas franquistas y vaya usted a saber si no termina en la cárcel. Entonces, hombre, es muy peligroso. Fíjese que pasa una cosa con el socialismo, fundamentalmente yo creo que desde Zapatero, con Zapatero y ahora con Pedro Sánchez, porque no pasó con Felipe González. Con Felipe González, que evidentemente era socialista, pero en fin, con otra base, pues con Felipe González se llegó a la conclusión de que es mejor, vamos a mirar adelante, vamos a mirar la España actual, los problemas que tiene la España actual, vamos a trabajar y vamos a tratar de sacarla adelante. Evidentemente, pues hizo muchas cosas que estaban mal y otras que estuvieron bien, pero desde luego no este ensañamiento y esta fijación con todos los temas vinculados con la guerra civil, como hemos visto desde Zapatero. Primero la ley de memoria histórica, ahora la ley de memoria democrática, que efectivamente tiene razón don Pío Mó en el sentido de que no podemos llamarle de memoria democrática una ley de este tipo, porque estamos utilizando la terminología que ellos tienen cuando es una ley, en efecto sovietizante, porque lo que se pretende es que haya solo una opinión, solo una opinión, y si usted se atreve a decir que no, no, es que cuidado, que efectivamente la república cayó, porque aquello era un régimen de terror, porque resulta que se llevaban a la gente, lo sacaban de sus casas, lo sacaban de sus casas.